o la creación un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a reparar el error del servidor en la google play store o error al conectar con servidores de la play store ok yo le para ello le voy a dar varias posibles soluciones así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo la primera posible solución es que vayamos al menú luego vamos vamos a ajuste o configuración de allí vamos a aplicaciones como vemos estamos viendo la lista de todas las aplicaciones que tenemos instalada en nuestro teléfono celular entonces vamos por la letra g y seleccionamos google play store luego vamos almacenamiento de allí llamaron dice borrar caché e intentamos entrar a la aplicación para ver si nos si no sigue dando el error pues vamos a dar vamos a hacer el mismo procedimiento pero vamos a los libros y le damos a aceptar si no les funciona de esta manera pues revisemos para ver si el internet está funcionando correctamente o si los datos están funcionando correctamente así que muy atentos ya que muchas muchas veces es por problemas de conexión de internet la ter la cuarta posible solución es que vayamos a menú luego vamos a ajustes de allí vamos a la opción que dice cuentas seleccionamos allí y le vamos a dar donde dice google acá nos van a aparecer todas las cuentas que tenemos asociados sincronizadas a nuestro teléfono celular y vamos a seleccionar una por una para luego irnos a la parte de estos tres puntos y le damos en quitar cuenta cuando le hayamos dado en quitar cuenta pues volvemos a entrar a la parte de google y le vamos a dar donde dice añadir cuenta ok si no le funciona de esta manera a poder establecer el teléfono modo de fábrica tejiendo menú ajustes copia de seguridad y restauración luego le vamos a dar donde dice restablecer datos de fábrica entonces la amaron dice restablecer teléfono y éste le vamos a dar a aceptar ok